Agradecemos la oportunidad que nos da de estar en este lugar compartiendo con los niños. Bendice estas fundaciones, Señor, tanto la que entrega los regalos para los niños, como también la que entrega las golosinas. A todas las personas que pudieron entregar parte de sus beneficios para estos niños, también bendice, Señor, a esta comunidad, a los padres que están en este lugar, poder converger, Señor, en esta cancha, en este día, bendícele. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡No nos escuché! ¡Quieren juguete! ¡Más fuerte la lucha a los niños y las niñas que quieren juguete! ¡Vamos a ver! ¡Uno, dos y tres! ¡Quieren juguetes! ¡Uno, dos y tres! Niños Felices, aquí está la presidenta de la Fundación Mariposa Azul del Cielo. La recibimos con un fuerte aplauso a la empresaria emprendedora, Milagros Pérez. Muchas gracias, muchas gracias por esta palabra. Muy agradecida, de verdad que estoy muy contenta de que estén todos estos niños aquí y esperemos que todos salgan con juguetes. Vamos a hacerlo en orden, vamos a darle gracias a Dios porque cada año estamos haciendo esta actividad y esperemos que cada año sea mucho mejor. Gracias y disfruten cada uno de todos sus juguetes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!